hola amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo para ganar hoy les enseñaré de cómo edito mis vídeos o sea como edito mis vídeos de mi canal y bueno nada más hoy les voy a dar consejos para editar sus vídeos que les vaya bien vamos a escoger un vídeo vamos a escoger este vídeo del harín vamos a escoger este vídeo y ya nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. le vamos a poner un título y ya está y ahora lo subimos y esto ahora solamente esperamos hasta que se cargue el vídeo y lo podamos ver que se cargue el vídeo y lo podamos ver